Y hola Tom Hola Bienvenidos a Mundo Kayak Que tonto Uno, dos ¡Wiii! ¡Vamos a completar la misión! ¿Dónde están? ¡Perdón! ¿Sí? ¡Laura va a tocar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Toca con nosotros! ¡Corre! 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 ¡Un minuto! Estaba probando el video Bueno Tom ¡Gracias por ver el video ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Salgo de la piedra ¡Oh piedra! ¡Uno, uno, 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 uno! Es que estoy nervioso Pero bueno, yo estoy nervioso Es que tal diciendo fôs más que podría encantarme ni un dote pero bueno, ¿eh?